Ay, ya, la, la, ya, la, la Ay, ya, la, la, ya, la, la Ay, ya, la, la, ya, la, la Cuando estoy cantando no te cansas de alabarme Y cuando me voy empiezan a criticarme El pueblo con su clamor reclama su dulce canto Lo cual me causó quebrantos Juegame limpio y no me guarde rengo Juegame limpio y no me guarde rengo Pijín, ¿por qué? ¿por qué me guarda rengo? 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 Pijín, 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 ¿por qué me guarda rengo? Gracias por ver el video. Pijín, ¿por qué? ¿Por qué me guarda el rencor? Pijín, ¿por qué? ¿Por qué me guarda el rencor? Pijín, ¿por qué? ¿Por qué me guarda el rencor? ¡Hey, patador! Pijín, ¿por qué? 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 Pijín, ¿por qué?